Hay prácticas en otros países, está muy extendido en los anglosanjones, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, de que los diputados y diputadas tienen un contacto permanente con los ciudadanos en sus distritos electorales. En España no existe la figura de la oficina del diputado. A donde la gente pueda ir a expresar sus problemas, sus quejas, sus propuestas, sus ideas, sus alternativas, sus necesidades. Y la gente se busca soluciones de otra manera. Cuando la política no acude a la ciudadanía, es la ciudadanía la que acude a la política. ¿Por qué no empezaron antes? De otra manera los ha habido siempre. Pero se lo voy a decir desde un ejemplo personal. Yo he sido sometido, y todavía, a un escrache mediático en este país durante un largo periodo de tiempo. De medios que iban a mi casa a mirar hasta en el buzón, a hacer reportajes sobre dónde desayunaba los fines de semana, en qué cafetería, qué tomaba, a poner una cámara delante de la terraza de mi casa para vigilarme durante 24 horas. Y no he escuchado a nadie elevar la voz contra este tipo de prácticas.